No se podía coger, no, yo solo no lo podía. Yo también, yo a uno sí, a uno lo pinto, esté bien, pero al otro le daba pero no hacía nada. Ya, es que creo que no lleva acudo, se ve que está medio en petaete. No, 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 no. Somos por derecha, somos por derecha. Vamos, vamos, que no se quede ninguno atrás, vamos. Ahora va bien. Ya estoy mal muerto, tío. Estoy oído. Cuento. Cuento. No, 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 no. A ver, es que la de la de la... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, no, no. No, no, no. No, 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 no. Voy a coger por cerca. Con alguien ¡Venga, va! ¡Va! ¡Va! ¡Siparad! Después se va a llegar arriba ¡Siparad! 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 Vamos, vamos, vamos... ¡Eh! ¡Ir disparando que vengo solo! ¡Vengo del último! ¡Vengo del último! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! Aquí no es posible que no sobrevive a nadie. Hasta la puerta se quedó bloqueado. ¡Adiós! ¡Ahhh! Joder, o sea, es tanto postagado que ya estaba hasta el 10 de ahí arriba. Es que ya han bloqueado las puertas. ¡Joder! Ahora vamos a colocar una garra y caras de piedras, así que cubrir todo. Cubrir la quinta, pieza de piedras, pieza de piedras, vamos a hacer piedras y colocamos tú una encima de la otra. ¡Joder, puta, no será mío! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Eh! ¡Cago, cago! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!